Es imposible, no lo conseguiremos. Se acerca muy deprisa. Nos van a atacar con el espolón seguro. Nos van a hacer añicos. Esto es el fin, Janer. ¿No te parece? Aún no estamos acabados, Matam, pero falta poco. ¡Fuego! Ambos barcos han sido alcanzados. ¡Seguid disparando para confundirlos! Nosotros nos encargaremos de la segunda embarcación. Nos dirigiremos a toda vela hacia la segunda embarcación. La abordaremos y antes de que puedan darse cuenta de lo que se les viene encima serán nuestros. ¡Qué maravilla! Puedo imaginarme la sonrisa en la cárcel, raja. Los james me colparán de noves. Mira, el barco de Janer también está en apuro. Hemos tenido suerte, señor. Si nos hubieran alcanzado un poco más abajo, podéis estar seguros de que estaríamos pasando un mal rato. Me alegro. Lo malo es que ahora tendremos que poner rumbo a tierra para tratar de reparar los daños. Fíjate en eso. Parece que el barco de Janer también ha sido alcanzado. Y el enemigo se acerca a él a toda presa. ¡Valor, Janer! ¡No te rindas! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¿Eh? Esto se pone feo, Malco. ¡No van a dar por el espolón, por favor! ¡No van a dar por encima! ¡Al suelo! ¡Preparaos para aguantar las sacudidas! ¡Aguantad con todas vuestras fuerzas! ¡El choque va a ser terrible! Son perdidos. Vamos a hacerles una patina. ¡Esperad un momento! ¡Un poco más deprisa, Janer! ¡Solo un poco más! En el último instante, Janer se pasó de la embestida. Sin embargo, los cuatro barcos enemigos... ¡Se han escapado! ¡Y los barcos del Rajá vienen derechos hacia nosotros! ¡Por todos los diablos, el varón viene hacia nosotros! ¡Vamos a chocar! ¿Qué estáis haciendo insensato? Mi plan era embestirlos y hacerlos añicos. ¡Ese no era vuestro plan! ¡Era mi plan! ¡Y me lo habéis chafado! ¡Por vuestra culpa han podido huir! ¿Cómo os vais a decir que ha sido por mi culpa? ¡Bien! 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 ¡Bien!